Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial. Nos encontramos en la calle del Arco Antigua Guatemala. Hoy, música en vivo de una buena marimba. Es la marimba de la posada Don Rodrigo, a quien extendemos nuestro agradecimiento especial por esta oportunidad. Mario, ¿cómo amaneciste? Mira, ¿cómo amanecimos, Mario? Amanecí súper bien. Pueden ver este lugar impresionante de mi bella Guatemala. Ya saben que yo siempre he sido azul y blanco hasta la muerte, de corazón azul y blanco. Pues miren, qué mejor que nuestras tradiciones. Yo hoy cocinaré una crepa riquísima, que más adelante veremos. Para mientras, disfrutemos un ratito de estas bellas danzas muy típicas de nuestro país. Más lindo que esto, es posible cocinar. Hermoso, esto es una bendición de verdad, de nuestra cultura, de nuestro país. Y también dentro de las culturas de nuestro país, esta deliciosa receta de gallina en mole que vamos a preparar de forma muy fácil, Mario. ¿Ok? Entonces, yo también les traigo hoy unas crepas deliciosas, una crepa salada llena de pollo con nueces, algo un poquito fuera de lo común, gracias a Real Mayonnaise, tenemos deliciosa comida el día de hoy. Vamos a abrir ingredientes. Para preparar, crepas de pollo, de lechuga y nueces, necesitamos dos cucharadas de margarina mirasol, cuatro cucharadas de Real Mayonnaise de Hellman, un pepino partido en cuadritos, un cuadril de pollo cocinado y desmenuzado, media taza de nueces pecanas, una lechuga escarola. Además, necesitamos un chile rojo asado y sin piel, medio vaso de crema ácida, cuatro crepas, media taza de queso parmesano y una pizca de sal y pimienta. Muy bien, eso es todo para la crepa. Comencemos, lo vamos a hacer muy fácil, muy rápido, para que miren que es realmente fácil. ¿Cómo hacemos las crepas? Siempre les he dicho que para hacer crepas utilizamos una taza de harina, de cero cero, la harina normal. Vamos a utilizar media barra margarina mirasol, dos huevos por cada taza de harina y leche. Vas a tener una consistencia muy cremosa y muy suave, dejanla reposar y luego hacemos crepas. Bueno, yo tengo por acá ya he hecho dos crepas, tengo una gran y una mediana. Y vamos a empezar primero con, vamos a pelar estos pepinos y le vamos a ir sacando la semilla. Aquí vamos a eliminar la semilla, queremos algo muy fresco y la semilla nos va a costar un poco de líquido y no queremos esto en esta ocasión. Voy a comprar por acá el cepillo por la mitad. Ay, perdonen, pero yo me emociono, me emociono con este son tan rico. ¿Te gusta? Es lindo. San Bartolo, San Bartolo es lo que estamos escuchando ahorita, a cargo de esta marimba de la posada de Don Rodeo. Muy bien, miren, aquí vamos a eliminar la semilla. Tienen dos opciones, ustedes sean, pueden pelar el pepino o lo pueden dejar con su cáscara. Vamos a hacer esto por acá, posiones pequeñas. Y vamos a eliminar. Voy a eliminar un poco por acá la cáscara nada más. De forma un poco más rápida. Voy a dejar unos con cáscara y otros sin cáscara. Bueno, estamos apreciando un poquito, bueno, vimos hace un momentito imágenes de este baile moro tradicional, la marimba. El resultado es San Bartolo lo que escuchamos. Esa es una melodía emblemática de cuando se realizan también los ensambles de marimba en nuestro país. Bueno, amigos, seguimos observando Chef Mario con esta rica receta, donde primero vas a poner los pepinos sin semillas. Sin semillas para no aportar demasiado agua a la crepa, para que no suele, a ver, cuando están demasiado líquidos en una crepa, suele romperse y uno quiere, pues, disfrutar también el sabor de la crepa, ¿no? Que se empezó a hacer un sabor neutro, ensaladas o dulces. Y pongo también una con un poco de cáscara para que nos dé color. Si agregamos, vamos a agregar un poco de Real Mayonnaise de Hellman. Dejemos por acá una cucharita. Y vamos a poner, para mientras, me voy a quedar picando acá. Acá está, gracias. Pongo Real Mayonnaise de Hellman. Con esto vamos a hacer la base del relleno. Voy a también poner un poco de crema ácida. Un poco de queso parmesano. Pizca de sal para realzar sabor. Y claro que sí, vamos a poner pimienta. ¿Saben que la pimienta es genial? Yo acá tengo una mezcla de pimienta rosada con pimienta negra, que aporta muy buen sabor y buena cantidad de olor. Vamos con las semillas, con estas nueces. Las voy a picar un poco. Y eso te queda súper cremoso, gracias a Hellman también, que nos facilita la preparación de estos rellenos para las crepas. También en ensaladas, en aderezos. Mira, ¿sabes qué le van a las nueces? Que a la hora de masticar la crepa, a la hora de mover esa crepa, tenés de crocante extra. Y es una usabotón muy, muy agradable, junto con la mayonesa y la crema. Vamos por acá entonces. Y por último, vamos a agregar el pollo. Desmenuzadito un poco. O picadito, como se les haga más fácil, para rellenar las crepas. Vamos a mezclar esto muy bien. Y también, si pueden dar cuenta, que tengo por acá asando un chilito, que ya está perfecto. Un chile bien asadito, luego lo voy a poner en una bolsa, para pelarlo, quitarle la piel. Y se puede hacer también directo en la llama. Si la estufa es de llama, lo puedes hacer directo. En la estufa de llama queda fenomenal. En un pomal queda espectacular. Meclamos bien esto. Bueno, hoy de fiesta en Secretos de Cocina, esta es una fiesta desde la calle del Arco. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos enseguida con otra receta, gallina en mole. Ya venimos. ¡Gracias! Vamos a ver ahora el repasando estas recetas. ¿Qué me queda? Me queda solo montar, que lo vamos a ver rapidísimo para estas crepas. Vamos a ver repasando rapidísimo. Una receta súper fácil para preparar, traza Real Mayonnaise de Gelma. Para preparar esta deliciosa receta que nos has preparado hoy, crepas de pollo, lechuga y nueces. En una sartén colocamos margarina mirasol, derretimos y agregamos el pollo desmenuzado. Dejamos dorar. En un bowl combinamos el pollo, la mayonesa, el pepino, una pizca de sal y pimienta y mezclamos todo muy bien. Rellenamos las crepas con la mezcla de pollo, nueces, una tira de chile asado y doblamos. Ponemos sobre la crepa un poco de lechuga cortada en chiffoné, crema y queso parmesano. Esto será ya para el montaje de estas deliciosas crepas. ¿Lo vas a dejar para el final, Mario? ¿Vas a montar de una vez? Creo que sí, vamos a dejarlo para el final para que tú... Avancemos porque hoy tenemos a nuestra ganadora de la promoción de la semana anterior.